12 del mediodía con 23 minutos y a prestar muchísima pero muchísima atención al siguiente tema. El Colegio de Nutricionistas de Lima está denunciando que las ollas comunes ya no van a recibir arroz fortificado con hierro ni leche. Ya no van a recibir las ollas comunes y aquí nos centramos además en los altos índices de anemia, por ejemplo en niños que no tienen una buena alimentación, rica en hierro y que además ponen el Perú, pone el Perú además con un índice bastante alto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mirando solo el año 2020, 40.1% de la población infantil tenía anemia. Conversamos con la licenciada Jessica Huamán Vilca, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Giovanna. Muchas gracias por la invitación y por visibilizar esta temática tan importante. Decana, estos últimos días hemos puesto sobre la mesa nuevamente la importancia de la labor de las ollas comunes, de las personas que salen incluso a recorrer los mercados para tratar de continuar dando las mismas raciones, las mismas porciones y ahora preocupa el hecho de conocer que ya no van a recibir este arroz fortificado con hierro ni leche. ¿De dónde en realidad parte esta información que les estaría generando una barrera justamente a las personas que reciben alimentos de las ollas comunes? Sí, bueno, nosotros en el marco del convenio que tenemos firmado con la red de ollas comunes de Lima Metropolitana, mantenemos una comunicación constante y nos manifestaron la semana pasada las lideresas de la red de ollas comunes de Lima Metropolitana que el Nibis les ha anunciado una nueva, digamos, composición de los alimentos que les van a llegar en marzo y justamente aquí es en donde se ha mencionado que el arroz fortificado no va a ser parte de estos alimentos como iba a ser antes o como era en los años anteriores y en este caso hay una gran preocupación porque el arroz fortificado no solamente es el arroz fortificado con hierro, sino con otras vitaminas y minerales que son importantes para poder nutrir a la población. Licenciada, pero a ver, lo que queremos que quede muy claro es, ¿el Nibis le da esta información a quién? ¿A la representante de las ollas comunes? ¿Estamos hablando de la señora Fortunata Palomino? Así es. ¿Y ella se lo comunica a ustedes? Sí, nos comunica con preocupación la nueva composición y que supondría de impacto a nivel nutricional para los más de 240 mil beneficiarios de las ollas comunes a nivel nacional, ¿no? Y en ese sentido nosotros justamente levantamos nuestra voz de alarma porque creemos importante que se pueda llegar un diálogo con las lideresas de las ollas comunes y con los entes técnicos correspondientes para que se siga incluyendo el arroz fortificado con hierro dentro de los alimentos que se le va a brindar a las ollas comunes. Y en todo caso el argumento del cambio, porque uno diría, si el cambio es hacia mejor, bien, perfecto, bienvenido, pero si vas a retirar un elemento o lo vas a cambiar, nos imaginamos que tendría que ser por uno mejor, pero ya están retirando un alimento fortificado. ¿Cuál ha sido el argumento? ¿Qué les han dicho? En este caso nosotros no nos ha llegado ningún tipo de argumento. Tenemos una reunión agendada para el día de hoy, convocada por los representantes del MIS para que nos puedan hacer llegar mayor información. Justo el día de hoy va a ser esta reunión. Sin embargo, dentro de la composición de los nuevos alimentos, digamos, que le llegaría a las ollas comunes, según nos manifiestan las lideresas, les han comentado, por ejemplo, que el huevo deshidratado se les brindará. Pero ahí también hay una preocupación porque las lideresas no saben cómo preparar este alimento. Se tendría que generar educación alimentaria para que puedan incluir estos alimentos dentro de las nuevas dietas, platos que van a brindar. Y este tipo de educación alimentaria para incluir el arroz fortificado ya se estaba haciendo desde antes. Entonces ahora, si se incluye un nuevo alimento, se va a tener que generar nuevas estrategias y esa también es una preocupación, no solamente de nosotros. Hemos conversado con representantes del Programa Mundial de Alimentos porque con ellos se trabajó desde años anteriores porque los comedores populares reciben arroz fortificado, las municipalidades lo adquieren. Y por ello también es importante que esta estrategia se pueda replicar en las ollas comunes. Sin embargo, pues este año se manifiesta que ya no se va a brindar ese alimento. Licenciada, ustedes van a una reunión. Entendemos que ahí todavía hay temas pendientes, pero no les han, digamos, aunque sea alcanzado algunos acuerdos, principios de esta reunión. Por ejemplo, por qué se daría este cambio por una nueva compra, por un nuevo proveedor, por otro tipo de producto. Es decir, si de pronto se está informando que se va a cambiar el arroz fortificado con hierro y leche, es comprensible también que desde las ollas comunes levanten la mano y digan por qué nos van a retirar un producto que además de hacerles bien a las personas que lo reciben, lo hemos venido teniendo dentro de nuestros productos que consumíamos. Directamente a nosotros no nos ha llegado una información por parte del MIRIS. Recién hoy tendríamos esta reunión convocada por los representantes del MIRIS. A quienes les han hecho llegar esta información ha sido a las lideresas de las redes comunes de Lima Metropolitana. Y es a través de ellas que nosotros nos hemos enterado de esta situación, digamos, de los nuevos alimentos que incluirían a los aportes que se van a dar a partir de marzo. De hecho, ahí se incluyen, por ejemplo, seis harinas de cereales, cosas que no se entregaba antes. Y justamente ahí hay una situación del apoyo técnico que nosotros como Colegio de Nutricionistas de Lima brindamos a las redes comunes de Lima Metropolitana para que también haya una mayor confianza. Y el que ya no reciban o ya no empiecen a recibir este arroz fortificado, ¿en cuánto complica también otro tipo de programas, como por ejemplo Jaliwarma? Así es, bueno, Jaliwarma es quien brinda los alimentos a los municipios para que brinde a las ollas comunes este alimento, ¿no? Y entendemos que básicamente esta decisión ha sido para los alimentos que van a componer, digamos, si queremos llamarlo así, la canasta que se le va a entregar a las ollas comunes. No tenemos entendido si es que en otros programas alimentarios se va a considerar esta decisión, sin embargo, hoy tendremos esa información con mayor detalle. Y por lo tanto el retiro sería solo de las ollas comunes. Este producto de arroz fortificado solo se retiraría para las ollas comunes, es decir, solo las ollas comunes ya lo recibirían. Según nos han manifestado las lideresas, sí, es lo que se les ha comunicado en esta reunión que se tuvo la semana pasada con representantes del NIDIS. Y justamente algunas lideresas también nos han manifestado su preocupación, algunas desean hacer algunos plantones y justamente en ese sentido queremos generar el diálogo también, que realmente se pueda llegar a un consenso y que este tipo de decisiones se consulte previamente con la población antes de tomar esta decisión que puede afectar a miles. Y al ponerse licenciada además en todos los escenarios, si no se llega a algún tipo de consenso, ¿qué es lo que va a plantear, por ejemplo, el Colegio de Nutricionistas? Así es, ¿cuál va a ser la nueva composición? ¿Qué tipo de alimentos se va a brindar? Y además, ¿qué tipo de estrategias para incluir esos nuevos alimentos, como el huevo deshidratado que se ha mencionado? Se les ha comunicado a las lideresas que se va a dar, se les va a brindar, digamos, a la población para que sepa cómo preparar estos alimentos y no terminen siendo desechados. Muy breve, muy breve, en 20 segundos. Retiran el arroz fortificado, ponen el huevo deshidratado. Esto lo debemos traducir, entender en palabras sencillas como que, ¿qué significa este huevo deshidratado? Que están aportando de alguna manera mayor cantidad de proteínas de origen animal. ¿Necesita algún tipo de preparación distinta? Al ser, es como, digamos, un huevo en polvo, ¿no? Y esto, justamente las lideresas nos manifiestan cómo lo preparamos, en qué lo incluimos. Y ahí viene la preocupación, no solamente es dar el alimento, sino también brindar la información necesaria a la población para que este alimento termine realmente en el plato de la población y no desechado como ya ha pasado anteriormente. ¿Y este huevo deshidratado puede reemplazar al arroz fortificado? En este caso, el huevo deshidratado lo que aportaría más que nada son proteínas de alto valor biológico. En cambio, el arroz fortificado lo que brinda es no solamente hierro, porque es fortificado con hierro, sino también mayor cantidad, por ejemplo, de vitaminas del complejo B, la vitamina A, zinc, y muchos otros nutrientes que justamente a través de la fortificación se refuerza el arroz y se brinda para que sea una estrategia específica para la producción de la anemia. Estaremos pendientes de esta reunión y de conocer los detalles que, esperamos, les brinden completamente en este encuentro que se va a realizar en horas de la tarde, un poco más tarde. Licenciada Jessica Guamán Vilca, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, gracias por estar con nosotros en la rotativa del aire. Momento ahora de actualizar la información en los titulares.